Unos 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas seguían el martes la pista del disidente de las FARC, Walter Arizala, conocido como Huacho, tres días después de que anunciaran haberlo herido en combate el sábado. Está absolutamente claro que esta es la casa donde se encontraba el bandido. Aquí estaba con su estructura de seguridad, muy, muy lejos de su área de influencia en la frontera con Ecuador. El Ejército prefiere no especular sobre el estado de salud del líder del denominado Frente Oliver Sinisterra, que se apartó del Acuerdo de Paz firmado en 2017 con el expresidente Juan Manuel Santos, que desarmo y transformó en partido a la que fuera la guerrilla comunista FARC. Yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo, nosotros podremos mirar al pueblo colombiano a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad. Huacho es buscado por Colombia y Ecuador. Se le culpa de haber secuestrado y asesinado un equipo de periodistas ecuatorianos. Las fuerzas conjuntas, el SECOE, que es como lo llamamos, pues inició un intercambio de disparos habiendo sido herido de dos tiros de fusil el huacho, pero sus escoltas, sus protectores inmediatamente lo recogieron, se lo llevaron y en el frajor del combate, pues a pesar de que hay un plan candado no los hemos podido encontrar a esta hora. Al grupo de huachos se le acusa además de operar como brazo armado del cártel mexicano de Sinaloa. Desde enero los ataques del frente han dejado una decena de muertos entre militares y civiles y unos 40 heridos.